Comienza la búsqueda del doble perfecto Con artistas que nos enamoran el doble Yo me llamo Grupo El Diche Cali, luz de un nuevo cielo Que nos hacen soñar el doble Siempre que se hace una historia Se habla de un viejo y un niño de sí Artistas que nos hacen sentir Que necesita amarte mucho, mucho Yo me llamo, gran estreno este lunes a las 8 de la noche Muy bien, Médicé